¡Pérenme! Muchachos, caras. ¿Qué, Andrés? ¿Cómo andan las cosas? ¿Quién? ¿Ahoro? A mí nadie me habla de esa manera. Y a mí nadie viene a decirme lo que tengo que hacer con lo mío. ¡Lolicito! De un corazón nacieron dos semillas Dos frutos Dos vidas que hay que vivir De un viento fiero las arremolidas Se pasan Se pasan Las sendas que han de seguir Y se va cada cual A buscar su verdad Y la duda o la fe Van creciendo poderes Encendiendo a su verdad Cada cual su camino Cada cual su destino Cada cual su verdad Cada cual por su rumbo Deshaciendo o haciendo Cada cual su final Cada cual su camino Cada cual su destino Cada cual su verdad Cada cual por su rumbo Está haciendo o haciendo Cada cual su final Cada cual su destino Gracias.